Yo no me conozco Este sábado a las 8 de la noche tendré la visita de Rafa Ráez productor historiográfico, cantautor y antropólogo peruano Con él hablaremos acerca de su trayectoria artistica, su música, anécdotas, planes y mucho más También tenemos la secuencia del set list Historia musical con Johnny La agenda cultural con Marilu Y hablando de arte con los amigos de Imaginarte Así es que los esperamos aquí en Cadena T